Hola, yo soy Paula Cámara, investigadora del grupo de trabajo Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes de Claxo y quiero invitarlos a participar en nuestro seminario de verano titulado Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes, debates y horizontes de posibilidades. El curso está pensado en dos ejes temáticos fundamentales, el primer de ellos es una propuesta de explorar teóricamente los dos conceptos, Anticapitalismos y Sociabilidades Emergentes. Nos interesa ver y identificar de forma minuciosa una actual crítica al capitalismo hegemónico en América Latina y posteriormente aterrizar este debate abstracto en experiencias y luchas concretas de América Latina. Creemos que la temática y la forma de pensar el curso abona un debate fundamental sobre formas de existir que ponen en evidencia aspectos retadores del capitalismo hegemónico en América Latina.